A nivel de selección, el fútbol marplatense persiguió el título argentino en la Copa Adrián B. Carvarela. Lo que no obtuvo en 1946 y en 1964 con ese equipo que veíamos en la foto, sí se logró en las templadas noches de diciembre de 1970 con este otro conjunto que recordamos y que alzó la victoria y la copa en una gran jornada para el fútbol de la ciudad. En 1967, don Valentín Suárez impulsó la modificación de los campeonatos argentinos, creando el torneo nacional en cuya primera edición intervino San Lorenzo. Son recordados sus partidos frente a Boca Juniors, que recordamos con estas imágenes, también el cotejo frente al San Lorenzo de Boedo, independiente y estudiantes, que venía de ganar el título mundial en Manchester. San Lorenzo jugó el torneo promocional de 1968 y regresó al nacional en 1969. El Kimberley del 70, dirigido por Roberto Saba, ha quedado grabado en la memoria de los aficionados marplatenses como un equipo que produjo actuaciones notables y que más de una vez deleitó con su juego. El 5 a 0 a Independiente, derrotas ajustadas en La Boca y Avellaneda, y fundamentalmente este 8 a 3 a Talleres de Córdoba, con una actuación eficaz de Juan José Valiente, autor de cuatro tantos, se mantienen como hitos de una campaña muy positiva. Posterior a ella, también deben recordarse las que cumplieron el San Lorenzo del 73, que se mantuvo invicto como local hasta la última fecha, Aldo Siby en el 76, cuando llegó a ser puntero de grupo, o la propia campaña de Alvarado en 1978, cuando se dio el lujo de golear a San Lorenzo en el viejo gasómetro 6 a 0. Pero a medida que fueron pasando los años, las actuaciones de los equipos marplatenses fueron decayendo. El público, lentamente, se fue alejando de las canchas. Se perdió la plaza fija. Y así, de a poco, el fútbol marplatense ingresó en un cono de sombras, lejos del fútbol grande. Deportivo Norte fue el primer equipo marplatense en superar la etapa del torneo del interior. En abril de 1989, cuando enfrentó a Chicago en el Estadio del Mundial, más de 7.000 personas se dieron cita, alentadas con la posibilidad de ingresar en el Campeonato Nacional B. Dos goles de Piazzalonga no alcanzaron. Y se debió recurrir a la definición por tiros del punto penal. En ella, la clasificación y la alegría dejaron la ciudad de Mar del Plata y se fueron rumbo a Mataderos. Y con eso, otra esperanza marplatense que se frustraba. Un año más tarde, corría mayo de 1990, Aldo Siby fue el representante marplatense que llegó hasta la escala de estudiantes de San Luis en su viaje al Campeonato Nacional B. Dos golazos de Gabriela Mato que estamos viendo pusieron al equipo del puerto en la antesala de la clasificación. Pero luego, en la definición por penales, los envíos marplatenses trajeron frustración y la alegría, otra vez, se fue de Mar del Plata. Mayo de 1991, un estadio General San Martín repleto con más de 12.000 personas aguarda la clasificación de Alvarado en su partido frente a Gimnasia Esgrima de Mendoza. El jugador Nater tiene la clasificación de Gimnasia, tiró, gol, gol, gol de Gimnasia, gol de Gimnasia y Esgrima de Mendoza y clasifica ante el aplauso del público Gimnasia y Esgrima de Mendoza. En un gran gesto, los jugadores mendocinos aplauden a la tribuna que también, a su vez, aplaude a Gimnasia dando un ejemplo. En 1991 es nuevamente Alvarado el que inicia en representación de Mar del Plata el duro camino hacia el campeonato nacional en una empresa en la que debemos estar todos los marplatenses. Ojalá Alvarado alcance el objetivo por aquellos por estos por Mar del Plata de la Biblia